Y ya está con nosotros la emperatriz de la noticia, Yuri. Hola. Chulabas. Feliz inicio de semana. ¿Qué tendremos a las dos? Pues esta historia. En el Edomex, la búsqueda de justicia para su hija se convirtió en un infierno. Le mataron a otros dos hijos y ella vive bajo amenaza. Le tengo el testimonio de una madre desesperada. En Guerrero, turistas llenan playas de Acapulco. A pesar del aumento de casos de COVID. Y en Veracruz, también hubo vacacionistas que se llevaron una rarísima sorpresa en el mar. Ahorita le cuento. Y en China, fallece la primera persona por otro virus transmitido por un animal. Estamos frente a otra pandemia. Les voy a contar qué dicen los expertos. Y Nati Peluso le canta el empoderamiento femenino con mafiosa. Esta estrella del 2021. Yo platiqué con ella. Estoy más a las dos en el tres, chulabas. A las dos en punto. Gracias. Aquí nos vemos.